Y no digo que no haya función de representación real. Sí que la hay. Esos sindicatos ejercen plenamente su representación. Es cierto que hay también un elemento, no ya de concepción ideológica o de concepción pedagógica, sino que hay en esa contradicción que ahora aparece, un factor más estrictamente corporativo, de resistencia al cambio legítima, de una parte activa, de una profesión, que ve alteradas tanto las bases de su ejercicio diario como la formulación de futuros para él mismo y para sus compañeros recién incorporados. Pues sí, eso es lo que está en juego, efectivamente. Ahora, que aparezca esa resistencia al cambio, casi, como diría, yo creo que acredita la legitimidad de la reforma. Si no hubiera esa resistencia, seguramente querría decir que estamos simplemente gatopardeando la cuestión. Estaríamos gestionando un pseudo cambio con unos cuantos parches y algunas gotas de innovación. No es eso. Estamos pretendiendo, efectivamente, cambiar. Cambiar con, no cambiar contra. No reducirnos, reducirla a una cuestión del número de horas en que los niños deben recibir una u otra aprendizaje. En esa materia y en cualquier otra nos parece un error. Nosotros proponemos, y es una de las conclusiones, uno de los contenidos claros de la ley, que la concreción horaria de las enseñanzas corresponde, efectivamente, cada vez más a los propios centros, en la medida en que estén perfectamente definidos los objetivos y los contenidos de los resultados los que queremos llegar. El concepto de competencias básicas y los niveles de conocimiento que han de quedar perfectamente protegidos y definidos. Si está claro eso, yo, la ministra lo sabe, se lo he planteado, déjennos gobernar eso, desde la autonomía, desde la libertad, desde la seguridad jurídica también, desde la protección de los derechos de todo el mundo, y evalúennos. Adoptemos juntos, como comunidad española, criterios de evaluación que nos aseguren que estamos, efectivamente, consiguiendo esos resultados, y estamos, efectivamente, prestando a nuestros ciudadanos el servicio que les corresponde en ese campo concreto, en todos los campos que nos han de medir el alcance de los objetivos pedagógicos, pero sobre todo en el terreno lingüístico, porque es uno de los elementos que nos definen en negativo respecto de otras sociedades europeas. Por lo tanto, yo creo que el camino está claro y el marco normativo en el que nos moveremos bien pronto también. De modo que lo que vamos a hacer es, efectivamente, trabajar siempre en el ámbito de la normativa, faltaría más, pero también por defender y con todas las consecuencias nuestros planteamientos en ese terreno. Como se sabe, planteamos en su día primero un requerimiento y luego una cuestión de constitucionalidad referido al decreto que hace, que formula esa exigencia en términos horarios. Una de las cuestiones de fondo de la nueva Ley de Educación de Cataluña es, efectivamente, esa legítima interpretación competencial que nos va a dar mayor campo de actuación en ese terreno, en el terreno de la definición de qué quiere decir currículum, qué quiere decir competencias básicas, qué quiere decir obligaciones en ese campo. Y, por lo tanto, vamos a poder desarrollar, efectivamente, nuestro modelo AI. Nuestro modelo AI va a garantizar absolutamente el aprendizaje del castellano para todos los ciudadanos de Cataluña. Y como que nuestra ley va a estar con toda probabilidad vigente antes de tres meses, espero que el próximo curso se inicie en estas condiciones. Como decir, yo protesto de que solo hablemos de lengua. El problema de la educación en Cataluña no es la lengua. Niego rotundamente que ese sea nuestro problema, al contrario. Hay bastantes problemas y cuestiones que atender. Esta no es. Esto se desarrolla. ¿Hemos de mejorarlo? Sí. Hemos de atender situaciones particulares, también. Hemos de estar atentos a lo que significa la diversidad lingüística de siempre y la nueva, también. Hemos de tomarnos en serio el plural lingüismo en su dimensión real, también. Pero no es la cuestión, francamente. Ese modelo exige, ese equilibrio exige darle a cada parte lo que necesita. No a todo el mundo lo mismo. Una cosa es que hay reglas básicas de igualdad, de derechos y de responsabilidad, de derechos y de deberes y de responsabilidad si todo el mundo asumimos. Otra parte, otra cuestión es que debamos tratar por igual a cada uno. Al contrario, cada uno necesita tratamiento perfectamente definido. No podemos aceptar tampoco ese tópico tan sólido, tan potente, de que a la escuela pública le corresponde garantizar la cohesión y la igualdad y a la escuela privada ya se ocupará de la calidad y de la excelencia. Me niego a aceptar ese tópico. Gracias. 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 Gracias.